Bueno, y está por estrenarse una adaptación teatral, musical y pictórica de algunos de los cuentos de Carlos Salazar Herrera, contenidos en su libro Cuentos de Angustias y Paisajes. El interés es propiciar este espacio de encuentro, este espacio de trabajo conjunto, demostrar que podemos trabajar conjuntamente para un producto final, que en este caso es esta obra. Creo que la obra de él recoge un sentir del costarricense, que en mi caso muy personal y subjetivo, yo experimenté en mi infancia y adolescencia, porque vivía en el campo. Bueno, nosotros estamos por estrenar el 8 de noviembre a las 7 de la noche en el Teatro de Arte.